El día de hoy les presentaremos la preparación de sustrato ideal para las plantas. Lo veremos gracias a la colaboración de nuestro compañero Javier Plasencia Orozco, en el cual vemos que está preparando la tierra. La tierra se prepara a partir de diferentes materiales, que es la tierra y una por tres partes de esta poner una parte de jalo. Entre ellas es revolverla adecuadamente e incorporar, ya sea algún material orgánico como el uso de compostas. Terminado de mezclar este sustrato, procedemos a mojarlo. Una parte importante al preparar la tierra y antes de poner las plantas, es mantener una tierra húmeda adecuada para que la planta se pueda acondicionar adecuadamente a este nuevo sustrato en el cual se desarrollará. A la hora de preparar este sustrato debemos de tener las condiciones adecuadas, por ejemplo el uso adecuado de un sistema de aireación, que permitirá que la planta tenga una oxigenación adecuada de la raíz y permita un intercambio adecuado de nutrientes. Que es importante mantener la tierra húmeda para que la planta se pueda adecuar, porque si no, de lo contrario podemos encontrar un estrés hídrico que ocasionará a la planta un déficit de desarrollo, ocasionando ya sea una marchitez o que no se adecue a las nuevas condiciones. Devolvamos a la naturaleza lo mucho que nos ha dado. Vigésima tercera Semana del Medio Ambiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos. Vigésima tercera Semana del Medio Ambiente.